Este programa llegó a ustedes gracias a Laboratorios Catafarma. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy un programa en exteriores, a razón del 11º Congreso Iberoamericano Antivejez, donde estuvimos presentes en la isla de Margarita. Les estamos llevando una realmente interesante entrevista realizada a José Luis Cordeiro, que nos habla acerca de la muerte de la muerte. Respirando Exteriores Y bienvenidos a esta sección, Respirando Exteriores. Estamos en la maravillosa llamada Isla de Margarita, en el 11º Congreso Antivejez. Y tenemos el honor en este programa Respira Libre, de tener como invitado a José Luis Cordeiro, quien nos va a hablar de cómo decirle, mira, no, yo no me voy a morir. Más que vino a presentarnos un libro de la muerte de la muerte, pero que es muy curioso, estábamos conversando, lo escribió antes de la pandemia, antes de que todos tuviéramos este terror de morirnos. Así que yo quiero que sea él quien nos explique cómo es eso de la muerte de la muerte. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, tanto a hablar contigo como en este maravilloso Congreso Antivejez, donde se habla del rejuvenecimiento biológico, que es el tema de mi libro, La muerte de la muerte, que acabo de presentar también en inglés, The Death of Death, y ya está en 12 idiomas, 12 idiomas. Está en chino, está en ruso, en alemán, en árabe, en francés, portugués, obviamente español, inglés. Y hablo cómo las tecnologías van a curar el envejecimiento, que hoy pensamos que es una enfermedad, el envejecimiento, una enfermedad pero curable, curable. Se han descubierto genes que controlan el envejecimiento y estos genes se pueden modificar para rejuvenecer. Eso lo hizo el premio Nobel de Medicina del año 2012, Shinya Yamanaka, un biólogo japonés, que descubrió cuatro genes que modulan la edad. Y tú puedes tener una edad de 20, de 40, 60, 80, cambiando estos genes. Así que hay avances increíbles en el tema de longevidad y de rejuvenecimiento, que es lo importante, porque no es vivir indefinidamente viejo. Pero con buena calidad, de vida. Claro, es vivir indefinidamente joven. Claro, claro. Entonces, por eso, la muerte incluso va a ser opcional. Pensamos en dos décadas, porque cuando podamos vivir indefinidamente jóvenes, la gente le va a gustar vivir. Por supuesto. Si estás saludable, joven, lleno de energía, esto de la muerte no cae bien. ¿Cómo llegó a este libro? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue el inicio de esta investigación? Bueno, cuando el premio Nobel de Medicina del año 2012 anuncia que se puede rejuvenecer una célula, esto para mí fue increíble. Se demostró científicamente que el rejuvenecimiento es posible. Además, se han descubierto diferentes células que no envejecen. El caso terrible, pero curioso, es el cáncer. Las células cancerígenas dejan de envejecer y viven indefinidamente jóvenes. Entonces, el cáncer nos demostró que la inmortalidad ya existe y que el cáncer lo ha descubierto. Pero también hay que canalizarlo. Correcto. Y hay células buenas, las células germinales, que tampoco envejecen. Y hay pequeños animales que no envejecen, como las medusas, las hidras, no envejecen. Y pueden vivir millones de años si nada las mata o otro animal se las come. Entonces, sabemos que la inmortalidad es posible, ya existe en biología. Y ahora lo que es mejor es que se ha descubierto cómo rejuvenecer. Esto para mí fue un cambio de paradigma. El premio Nobel de Medicina del año 2012. Entonces, ahora hay muchísimas inversiones y muchísimas investigaciones, tanto la parte teórica como la parte práctica. Y mucho dinero te está entrando. Abocado a eso. Abocado a eso. Entonces, mi objetivo ahora es que la gente sepa que esto es real, que esto es científico. Y que hay muchísimas personas interesadas, incluyendo el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos de Amazon, que acaba de invertir 3 billones de dólares, 3 mil millones de dólares en rejuvenecer. Porque se dio cuenta de que nada sirve ser el hombre más rico del cementerio. Igual se va a morir. Igual se va a morir. Correcto. Entonces, bueno, hay muchísimas investigaciones. Yo lo explico todo en mi bestseller, La Muerte de la Muerte, que estamos aquí compartiendo en Margarita. Tenemos cerca de 200 médicos, biólogos, científicos y personas interesadas en el tema de la longevidad en este congreso anti-vejez, donde hay gente maravillosa como tú. Bueno, y aquí, como este invitado especial que está trayendo, ¿a quién no le interesa este tema? La Muerte de la Muerte. Que definitivamente, ¿cómo hacemos para conseguir este libro? Bueno, se consigue por internet, en Amazon y en muchas librerías, tanto en papel como virtual. Lo tenemos en física en Venezuela, en la clínica de Juan Carlos. Sí, claro. Él tiene, él trajo 200 copias. Adicionalmente, está también en formato electrónico, en el formato Kindle, que se llama, que es un formato electrónico. Sí, de libro digital. Libro digital. Y luego, pues eso, hay copias físicas en la clínica del doctor anti-vejez. Del doctor anti-vejez. Y, bueno, aquí en Margarita, en Margarita hemos tenido muchísima gente interesada en el libro. Y el año que viene vamos a tener este congreso en Caracas. Así que lo tendremos en Caracas, entrevistando el próximo año. Y miren esa corbata. Sí, esa es la carátula del libro en inglés. Ayer tenía la carátula del libro en español, La Muerte de la Muerte. Bueno, así que, ¿red social? Sí, como nosotros pensamos que esto va a ocurrir en el año 2045, entonces mis redes sociales son josecordeiro2045. Ahí tengo Facebook, Instagram, Twitter, josecordeiro2045. Imposible de olvidar. josecordeiro2045. Y si no, escríbanos a arroba respirar libre en nuestra red social y nosotros le haremos llegar su comentario. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, aquí a respirar libremente en la hermosa isla de Margarita, en el precioso mar Caribe. Es así, así que quédense con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.